Especialista en temas de educación, de psicología. ¿Cómo está siendo el regreso a clases, la transición en línea, por televisión? ¿Qué reportes tienes, qué pulso y vinculado con la universidad en Sonora, mi estimada? Buenos días. Buenos días, buenos días a tu auditorio, José Luis. Mira, les tengo un resumen a nivel nacional del plan federal para el regreso a clases y luego tengo la realidad aulicano de cómo en verdad los profesores que están llevando estas capacitaciones dicen que tienen ya la luz verde para empezar bajo qué criterios, ¿no? Primero que nada, bueno, está el programa federal, que es el programa Aprende en Casa 2, el cual estima que se debería aprender o empezar a trabajar como recurso y vía principal la televisión, la radio y el Internet. Tal vez para nosotros aquí en Sonora, en algunas zonas, sí sea primero que nada utilizada la radio por la cuestión de la cobertura, ¿no?, de la señal. La televisión es el número uno, segundo la radio, tercero el Internet. Ahorita te voy a decir cómo esto se va a organizar. Se han incrementado las conferencias a las 5 de la tarde hasta el domingo 23 de agosto, que es un día antes del inicio a clases, por parte del secretario de Educación, Esteban Moctezuma, para poder dar información a padres de familia, madres de familia y personal docente en general del sistema educativo, ¿no? Ya estamos viendo, anoche yo ya empecé a ver, no sé si también ya ha estado preparándose de lo mismo, ya vemos en televisión abierta canales destinados a educación básica y media superior, ¿no? Ya le estás cambiando la televisión y ya salen los canales con la leyenda de televisión educativa, televisión educativa Aprende en Casa 2, ¿no?, que ya para ir sensibilizando, pues, a las familias con respecto a los canales que se vayan familiarizando. Habrá, la cobertura pretende lo siguiente, abarcar a los 4 millones 780 mil estudiantes de preescolar que se inscribieron, de primaria 13 millones 972 mil, de secundaria 6 millones 473 mil, y de bachillerato 5 millones 239 mil. De estos alumnos inscritos, no estoy incluyendo educación superior, ya que el programa Aprende en Casa no los abarca, se pretende abarcar el 98% de la población total inscrita que te acabo de mencionar por televisión. Ese es el objetivo del gobierno federal y de los estados, ¿no? Entonces, inicio de educación básica con tres canales, media superior con dos canales. La prioridad es preescolar y primaria, por eso le dan dos canales, y A secundaria un canal, bachillerato un canal. Ahora, se están sumando, se están sumando, porque esto es nuevo, se están sumando la televisión por cable, porque hay algunas zonas, por ejemplo, en Michoacán, en Chiapas, en Oaxaca, incluso aquí en Sonora, muy altas en la sierra, que la televisión abierta no llega con, no llega la señal, pero sí llegan las antenas de televisión por cable, y se están sumando con sus canales de forma gratuita. Dish, Sky, Easy, Total Play, Star Go, Megacable, Star TV y Axtel, ¿no? Se incluyen también en este Aprende en Casa 2, Escuela para Padres, muy, muy temprano por la mañana, son seis y media, siete de la mañana, y las repeticiones de Escuela para Padres, ya muy tarde por la noche, a las diez de la noche, ¿no? Ahora, ¿cómo le vamos a hacer si yo tengo tres hijos, cuatro hijos, para poder alcanzar la señal y asistir a las clases? Entonces, se van a dar tres horarios diferentes entre sí, para preescolar, tres opciones diferentes en primaria, en canales diferentes con diferentes horarios, ¿no? Entonces, se les va a entregar un horario que ya está publicado en las páginas de Aprende en Casa, un horario donde se dice, esta clase se va a dar en este canal a esta hora, en este canal a esta otra hora, y en este se va a dar por la tarde, ¿no? Para que los papás puedan hacer un horario de acomodo con sus hijos. Ahora, eso es lo que se pretende, ¿no? A la mediodía, que es la hora de la comida, se va a empezar a dar información de cada estado. El gobierno federal le ha pedido a cada gobernador de los estados proporciona información relevante para promocionar su estado, para hacer cápsulas a la hora de la comida, que va a ser de dos a tres de la tarde. Las preguntas y cuestionamientos que tenemos ahora son, estamos preparados para esta modalidad, se podrá cumplir con la cobertura del 98% para que todos y todas tengan alcance. ¿Qué va a pasar con Educación Especial? Que si bien en Educación Especial están fijando un día permanente para capacitar a padres y madres de familia en motricidad, otro tipo de ejercicios de lenguaje, bueno, estaría interesante ver el alcance, ¿no?, de este proyecto de Educación Especial. Ahora, ahorita estamos viendo también que están difundiendo información a las familias de cómo se programan las televisiones, porque hay canales de televisión abierta que simplemente no vemos o que no estaban muy activos y que ahora van a funcionar para la educación y no están grabados en nuestras televisiones, ¿no? Lo otro es, ¿qué tipo de apoyos federales o estatales tendrán las familias para evitar el rezago educativo en cuanto al equipamiento, verdad? ¿Qué porcentaje de familias no tienen televisión en casa, al menos una? Y si va a haber algún programa de televisiones, de donación de televisiones, que es algo que, bueno, en mi caso, algunos amigos y yo hemos estado promoviendo de juntar televisiones que no son Smart TV y que se han quedado ahí, pero que están perfectos para la televisión abierta, para estos niños que puedan tener sus clases. Lo otro es, ¿qué apoyo va a haber de parte de los empleadores para padres y madres de familia? En esta primera semana de arranque debería de haber un apoyo de parte de las diferentes instituciones empleadoras o negocios para el arranque, ¿no? Para que estén en casa mientras sus hijos empiezan la escuela y empiezan estas dinámicas. También es muy importante considerar en esto de los empleadores la equidad e igualdad de género. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que casi siempre a las mamás se les está delegado, igual que pasó en marzo, abril, mayo, a las mamás se les estaba delegando el apoyo a los hijos, que ellas fueran las encargadas. Sin embargo, también es un asunto de padres, es un asunto de varones, que también están dispuestos a apoyar a sus hijos. Entonces, aquí apoyar la igualdad, la equidad de género. Hay varios artículos que han salido en estos últimos días de la sobrecarga de trabajo que han tenido las madres de familia en esta cuestión de la escuela en casa. Para cerrar, y como un punto muy importante, el día de ayer estuve entrevistando a maestros de Cabor, Cana, Bojoa, Hermosillo, Obregón, de varias partes del estado, sobre la realidad en las aulas, sobre el inicio, ¿no? Ellos nos mencionan que esta estrategia federal indica exclusivamente la televisión. Los maestros del estado de Sonora van a trabajar del 24 de agosto al 11 de septiembre, ¿sí? Diagnosticando y atendiendo a los alumnos de esta manera. Se les va a dar, se les va a entregar el teléfono de las familias, se van a acercar vía telefónica a las familias y se les va a indicar mediante grupos de WhatsApp, a medida de lo posible, para todas las familias que puedan, en qué horario sus hijos e hijas tienen que estar en la televisión, cuándo son las repeticiones y en qué páginas quedan grabadas. ¡Qué complejo todo lo que me estás diciendo! Quedan grabadas. Y luego, a partir de esta fecha, del 24 al 11 de agosto, las y las maestras de aquí del estado van a empezar a diagnosticar qué familias pueden conectarse además con Zoom, con Classroom, que es la plataforma de Google, y a través de Meet o Microsoft Teams, ¿no? A partir de ahí, los profesores van a tomar la decisión de si los estudiantes pueden tener clases sincrónicas, ¿sí? Y se les acompañará. Pero eso sería nada más, José Luis, Alberto, perdón, sería nada más tres veces a la semana, dos veces a la semana, tratar de ver a sus estudiantes. Pero esto es para atender una condición emocional, motivacional, de valores, ¿sí? Y un acercamiento de que los estudiantes conozcan al profesor y profesora que tienen. Esto, si en el diagnóstico del 24 al 11 de septiembre encuentran esos casos. Van a empezar con un cuadernillo, el ciclo escolar, que se les va a enviar digital, el cuadernillo, ¿sí? Y se les va a enviar impreso a aquellas zonas donde tiene alcance con Afe, ¿no? Que son las zonas rurales o suburbanas más remotas. Entonces, lo que dicen los profesores... Perfecto. ¿Qué les...? A ver, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo. ¿Sí, Mariel? ¿Me permites? Sí, Mariel. Estoy Mariel Montes. Voy ahorita con Cate Artigues porque para el sector discapacitado, siempre sencillamente en línea o el regreso a clases en televisión está siendo complicadísimo. Si usted conoce o es parte de... en su familia de este sector, algún integrante, es tiempo también que nos diga. Y estamos haciendo contacto con autoridades en Sonora. No hubo respuesta. Me imagino que están en la transición. Obvio, como hemos dicho, hay que ser pacientes tolerantes. Estamos en una nueva era. Sin embargo, hay que no dejar de pedir esa rendición de cuentas y la eficiencia en el servicio. Vuelvo con Mariel Montes. Ahorita el delegado de Relaciones Exteriores me decía por allá, en Internet, algunos comentarios desde ayer. Ceci Durán también me dice, ya no es delegado a Benjani Miren Hurtado. Pues en el directorio sí aparece. Aquí en el directorio dice, directorio y secretaría de Relaciones Exteriores. Sí es delegado todavía de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Discutió ayer con policías. Ahorita le voy a reproducir el video de cómo se vio. Los policías están denunciando que estaba en estado de ebriedad. Estaba Petra Santos también con él. Vaya situación que se dio. A ver qué dice al respecto con este hecho. Vuelvo con esta información. Es miércoles de reactivación. Historias de empresas, tips, comentarios para reactivarnos todos en esta nueva normalidad. Para concluir, te decía, ¿qué es lo que piden los padres al gobierno? Porque veo muy, vamos a decirlo, complejo todo. Esa transición es en verdad dura. Con lo que están viviendo los padres de familia. Mira, José, mira, Luis Alberto. Todo cambio, todo cambio. Bueno, no necesariamente genera crisis, pero sí genera incertidumbre. Más un cambio como este, ¿verdad? Que estamos retornando a 1980, 1990, que era cuando las escuelas de telesecundaria trabajaban a través de la televisión y usaban cuadernillos, ¿verdad? Entonces, tuvimos que volver, pero también esto ha sido, yo lo veo considerando la cobertura de Internet, que es mucho menor a la cobertura que tiene el alcance de la televisión abierta, ¿verdad? Aquí lo importante es mantener la comunicación directa con estos docentes que van a hacer esas llamadas. Yo creo que a partir del domingo, sábado, ya los profesores están trabajando con eso. Bueno, toda esta primera semana de diagnósticos, que va a ser del 24 de agosto al 11 de septiembre, en tratar de extender la vía de comunicación. O sea, que no nada más sea el recibir las clases por televisión, sino que tratar de sí pertenecer a estos grupos que van a generar los profesores y que no son obligatorios ni que son parte de la evaluación. Por ejemplo, si una alumna no se puede conectar a Zoom porque no tiene el recurso, o no puede o no tiene quien la ayude a conectarse por la edad, no se le va a sancionar en una calificación. ¿Por qué? Porque el gobierno federal está estimando que solo la televisión es el recurso que tendrían los profesores que obligar. Entonces, muchos padres de familia no están, así como nosotros, en internet, no tienen el conocimiento del uso para estar viendo cuándo es la clase, a qué horas y los horarios. Es por eso que los docentes se van a acercar, les van a pasar el indirecto, el canal, la hora. Yo te lo aseguro que van a estar hasta con los padres por teléfono tratando de ayudar a programarles la televisión, ¿verdad? Ahora, esto ya lo hablamos en una entrevista anterior. ¿Vamos a generar realmente aprendizaje en los estudiantes? Vamos a generar, no, yo lo digo mucho. Vamos a hacer el mejor esfuerzo. Educación básica, el profesorado va a ser el mayor esfuerzo, pero van a estar trabajando sin estudiantes prácticamente, ¿verdad? Más que los que se alcancen a conectar en alguna de las redes sociales. Por eso te digo que esas conexiones de Zoom o de Classroom que pudieran hacer ya vía directa para interactuar con ellos no van a representar contenidos matemáticas, inglés, física, biología. ¿Por qué? Porque estarían en desventaja los que solamente están por televisión. Por eso nada más se van a tratar valores, salud, higiene, otro tipo de temas. Es muy importante, es muy importante esperarnos como padres de familia a ver qué va a pasar esta primera semana. Yo lo viví en la Universidad de Sonora. La Universidad de Sonora fue una primera semana caótica tanto para estudiantes como para los docentes y para la universidad. Ver que la plataforma no nos podía sostener a todos, alumnos que no se podían conectar, profesores que no veían la información que habían subido. Y con los días esto se fue regulando, 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 hasta que empezamos a trabajar ya de manera como que de plana, ya sin tanto alcibajo. Lo mismo va a pasar en este nuevo inicio a clase. Pues veremos entonces, Mariel, porque sí está siendo exactamente, reitero, una transición dolorosa, ¿verdad? Esta situación. ¿Qué le pedirías a las autoridades, por último, para cerrar? Bueno, yo pediría que se hiciera un diagnóstico de familias, por ejemplo, aquí en el Estado, un diagnóstico de familias o una de familias que van a necesitar el recurso que no lo tienen, que da televisión, que es el que sí es obligatorio, ¿verdad? Una campaña de apoyo, no sé, un maratón de donaciones de televisión para estas familias, para que logren iniciar. Yo he estado viendo aquí en tu página que ponen varias familias que necesitan los recursos y que están buscando quien done estas pantallas para trabajar. Y yo les digo que tienen que ser pantallas básicas, no tiene que ser una televisión de alta tecnología para funcionar, tiene que ser una pantalla básica. Pienso que mucha gente las tiene en su casa también guardadas, pero que lo promueva el gobierno, el gobierno estatal, ¿no? O el ayuntamiento, que promueva una campaña si es que no promueve, si es que no tienen un presupuesto para destinar las televisiones nuevas o un convenio con alguna empresa, ¿sí?, de venta de televisores que los ayude, ¿no? Lo que sí es muy importante, Luis Alberto, que yo pienso que se hay que tomar en cuenta, es que si bien la educación va a estar en un sistema unidireccional, ¿sí?, también es una oportunidad de dar un espacio a nuestros hijos e hijas que han estado en casa prácticamente en muchas familias, tiene una rutina, en muchas familias solo viendo la televisión esperando a sus papás o mamás que llegan de trabajo. Sí nos puede servir a ellos como una terapia ocupacional, una razón, algo que hacer, ¿no? Y estar pendientes de la escuela y de lo que viene en la televisión, es algo en que ocuparse. A diferencia de otros países, el regreso a clases nos tocó en el Quédate en Casa, ¿no? Nos quedó en el Quédate en Casa. Hay otros países donde hubo rebrotes en las escuelas, pero porque a ellos ya les tocó iniciar las clases cuando ya habían abierto, ya era, no tenían temapos los otros países, pero ya estaban en verde, digamos, ¿no? A nosotros no, nos está tocando todavía en el periodo de la pandemia del Quédate en Casa. Pues dura, insisto, transición. Muchas gracias, mi estimada, y como siempre te seguiremos consultando para que nos sigamos haciendo este análisis necesario. Gracias, buenos días. Agradezco la invitación, Alberto. Buenos días en proyectopuente.com.mx.